Hola amigos, en este vídeo les mostraré cómo aflojar el tornillo del cárter de Suzuki X100. Para hacerlo necesitaremos una llave 14 o un dado hexagonal de la misma medida. Aflojamos el tornillo de drenaje de este modo, y ya estaremos listos para hacer el cambio de aceite. Aquí les comparto las medidas del tornillo de drenaje, por si en algún momento necesiten reemplazarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se recomienda tener especial cuidado al volver a colocar el tornillo de drenaje, para no dañar los delicados hilos de la rosca del cárter de aluminio. En caso de contar con un torquímetro o llave dinamométrica, el par de apriete ideal sería entre 1.6 y 2.2 kg fuerza como máximo. Tener en cuenta que apretar el tornillo de forma excesiva, puede ocasionar daños a la rosca del cárter, y provocar pérdida de aceite. Eso es todo amigos. Gracias por su atención y los espero en este canal, para seguir disfrutando esta pasión por el 2T. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.